Hola, ¿qué tal? Bienvenido al curso de Cero a Quant. En este curso daré por sentado que tienes un nivel básico intermedio en Python, ya que veremos temas avanzados tanto de trading algorítmico como de machine learning. Antes que nada, me presento. No usaré cámara durante el curso, por lo que te pongo una foto mía para que nos conozcamos. Mi nombre es Domingo Cajina, soy un joven estudiante de la carrera de Ingeniería Física. Desde pequeño me interesó el mundo de la robótica, campo en el cual me he desarrollado bastante y pude desarrollar un drone con levitación acústica. Mismo proyecto que puedes revisar en Google poniendo mi nombre en el buscador si te interesa. Posteriormente, comencé a programar en C y C++ y finalmente, hace unos 4 años, comencé a programar en Python, de los cuales los últimos 3 años de mi vida los he dedicado a estudiar los mercados financieros, aplicando el método científico y todo lo que sea de matemáticas, extrayendo las variables más importantes que podrían llegar a ser predictivas. Al final de este curso, serás capaz de poner en producción tus modelos y estrategias de trading. Vamos ahora con la introducción del curso. ¡Gracias!